A ver, Yuridia. Yuridia acaba de confesar su peor historia dentro de la academia. Acaba de contar Yuridia que ella, en la cuarta generación, fue víctima de una maestra. ¿De cuál maestra? No dijo el nombre. A ver, ¿quién puede? Porque yo traté de investigarme, fui a buscar, pero no logro saber. A ver, fans. Es una maestra española. Ok. No era mexicana. Y se le ocurrió, ¿y por qué no? Le corto el cabello como niño a Yuridia. Sin autorización de la producción, la saca de la casa y la lleva a los foros a que le corten el cabello. ¿Cómo por? Diciendo, córtaselo como niño. Así le dijo al estilista. Ajá. El estilista dijo, ¿cómo? No estoy entendiendo. ¿Cómo? Como niño de... ¿Cómo? Rápala. La raparon. Y le dice, ¿cómo no? Espérate, espérate, espérate. Es que no entiendo. O sea, como no estoy entendiendo, tengo que hablar con la producción. Se fue con la producción, pero ya la había rapado. Y le raparon. Por eso dice que en algunas de las canciones ya al final está el pelito como en casquito forzado. Así, o sea, porque abajo estaba rapada. En serio. Fíjate nada más que para las mujeres el cabello es... No, es la carta de presentación. Es importantísimo, importantísimo. Entonces, fue una manera de querer... La Lula, dice por aquí, Lorena. ¿Lula? ¿Lula es española? La Lula. La maestra Lula es española. Ay, mi maestra Lula, yo siempre la he amado. ¿A poco si es Perry? ¿A poco si? Bueno, entonces la raparon. La raparon. Pero entonces le habló con la producción en medio corte o como no la rapó toda. Pues ya la habían rapado. Porque si no la hubieran rapado más. Exacto, la intención era raparla toda. Ajá, prácticamente. Ay, no manches. ¿Tú te imaginas a Yuría con el pelito rapado? No, pues ya. Sí, era bien tímida. Y tenía muchas inseguridades. Ahora sin pelo, se nos muere. Además, no era una decisión de ella. No era una decisión propia. Era una imposición de una maestra, ¿no? Exacto. Ay, que sí, que es... Ah, Lola. No, Lula. Lola. Lola. Ok, Lola. ¿Dónde está esa maestra Lola para aclarar este tema? Esa maestra tendría que dar la cara porque lo que la están acusando es muy grave. Yo no... O sea, perdóname. ¿No? Bueno, tampoco tan grave como lo de él. Sí, ¿cómo es que no? Lo de Alicia Machado. Por bullying. 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 Pues era sabotaje, ¿no? A lo mejor era para ganar a su favorita. A lo mejor era a su favorita. Ay, mujer vieja. ¿Quién sabe quién? Mugre vieja. Que me la pongan aquí para decirle sus verdades a la maestra. Ah, caray. Pues eso contó Yuridia. Qué fuerte. Qué fuerte. Que fue novia de Alan Thatcher, dice Luisa Orellana. ¿A poco? Ah, por eso se sentía tan empoderada entonces. Sí. Oh, my God. Hoy se cumple 34 años de la muerte de Don Ramón, dice Princesa Susy, y 20 años de la muerte del flaco Guzmán. ¿Asesinato? Dos grandes comediantes. Del flaco Guzmán. Lo mataron. Ah, al flaco Guzmán lo mataron. ¿A poco? Claro. ¿Quién? Ay, no me acuerdo. ¿A balazos o cómo? Ahí está el que fue de él. Pues sí, yo lo hice, pero pues ya no me acuerdo. Ay, no. Es cañón. Oye, y luego, continuando con la Academia Jolet. Ah, bueno, no. No les bastó con que nos querían dejar pelona a este... A Yuridia. No, a Jolet la quieren pelar y entonces ella sí les... Pues espérate que ella dice en las redes sociales que sufrió secuestro en la Academia. Dice, lo que hubiera querido no ser maltratada. Este mensaje lo escribió Jolet. Ser maltratada, violentada, secuestrada y haber recibido atención médica para superar la bronquitis grave que tenía. Ojo, era otra producción. Pues sí, pero fíjate que parece que repiten las historias. Porque esta chava evidentemente sufrió todo lo que está diciendo porque sí lo sufrió. Porque fue lo de la bronquitis que no se le atendió, etcétera. Pero en unos años, los de esta generación van a salir igual a decir las barbaridades que les han hecho. Porque les han hecho barbaridad y media que no hemos visto. Porque también ha habido favoritismos. Porque también han querido hundir. Yo me estaba enterando que ahorita en México, la que está en México es la mamá de Mar. Y que la mamá de Mar es ejecutiva de la televisora de su país. Ok. Ok. Y que entonces viene... Pero no llego por eso al programa, ¿no? No, claro, no. Entonces muchos aseguran que por ahí viene, viene que Mar va a ganar definitivamente. Si no gana el primer lugar, al menos el segundo lo va a ganar. Y sí es talentosa, pero también hay un arreglo. También va a haber un arreglo. Pues a mí me gusta más como canta Mar que como canta Césia. Sí, pero también te voy a decir una cosa. A mi Césia la han estado hundiendo. A Césia la hunde en cada concierto. Entre que no les dan a veces buenas canciones y a Mar, si tú te fijas, siempre le han dado buenas canciones. ¿Va a ganar un extranjero? Todo indica que sí. Parece que sí. Ni más que gane. Bueno, ya sería el colo. Andrés lo va a ganar. Y Rubí. Y Rubí tampoco creo. Menos, ¿no? Entonces les están dando, hay preferencia, porque también importa con qué maestro es el montaje. Y los mejores maestros de esta generación los tiene esta Mar. No sé si... Y siempre sale espectacular. Y le acaban de dar, creo que va a cantar una canción, hazme el favor, de Marco Antonio Muñiz. ¿Cuál? No sé qué canción, de Marco Antonio Muñiz. ¿Dónde estará mi primavera? De los 60 y algo. Muñiz, no Solís. Entonces imagínate, una canción de los 60. ¿Y qué tiene? ¿Está muy vieja o qué? Pues claro, dale algo más moderno. Porque a Mar le dan unos arreglos más espectaculares, la cuelgan como piñata allá arriba. O sea, hacen cosas... O sea, el que es pericón le quieres ver, ¿no? ¿Eh? El que es pericón le quieres ver. No, 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 no. Sí importan las canciones. Claro que importan las canciones donde el cantante se tenga que lucir. Jesús, no es lo mismo. Hay canciones muy lucidoras, muy espectaculares. Y hay canciones... Entonces, Yolet, pobrecita la verdad, por todo lo que pasó. Y qué fea denuncia. Cintia, hablando de exacadémicas, acaba de presentar su renuncia en TV Azteca. Fue con Sandra Smester. Yo creo que aprovechando de decir, ya se va Sandra. Me va a decir. Me va a firmar la renuncia. Ya le voy a valer. Ajá. Le voy a valer porque ella ya se va. Y que se la aceptó. Y que ya se va. Y dicen que se va a Televisa. Pues ahí está bien parado el Carlos. Ajá. El novio. ¿Cómo de qué no? Que dice por aquí Maite Gallegos que el niño que estaba con Pablo Monteros es el que hacía de Vicente en la serie, el niño. Ah, ok. Ese niño. El mejor de todos. Ah, ok, 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 ok. El más naturalito. Es por amor de Marco Antonio Muñiz. Por amor, por amor, por amor. Ese es un rol honorón que hasta lo usaban para pedir comida para los niños en Univision hace algunos años. ¿A poco? Como no, Alex. Ajá. Pues mira, yo digo que me la están hundiendo a mi César. Lo vas a ver el, no, el sábado te vas a tragar tus palabras porque es un himno esa rola. Pues yo amo a César y me gustaría que fuera de los primeros tres lugares al menos y que no hagan chanchuy. Pero conociendo esta producción. Va a ganar Rubí. Gracias, gracias a Norma Porras, Norma Porras que nos mandó 75 estrellitas, Mari Samudio también nos mandó estrellitas. Muchas gracias a todos. Dice Sandra que Rubí está enferma. La psicóloga recomendó, se me fue, la psicóloga recomendó que debe salir antes que provoque una crisis muy fuerte. Sin embargo, la producción y maestros insisten en que le eche ganas, claro, pues por el récord, por algo. Oye, pero esa frase, la peor frase que se le puede dar a una persona que está sufriendo ataques de ansiedad. O sea, la peor frase que le puedes decir es échale ganas. O sea, no se trata de echarle ganas, ¿eh? Ajá. Se trata, es algo mucho más profundo que decirle a Rubí, échale ganas, mijita, ya. Tiene ataque de ansiedad, güey. ¿No? Sí, güey. Por favor. Se va el retador, Cintia, ¿no? El retador ya empezó, Balbi. Cintia, amiga, date cuenta, dice Sof. ¿De qué? ¿De qué? Ah, ya dejen a Carlos Rivera en paz, tiene un talentazo, canta padrísimo. Ya, que les valga, que les valga lo que les gusta o no. No, claro que no, no nos vale. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, sí, para el judo. Cintia, en hoy. No, Yasmín, imagínate ahí. ¿Y por qué no? Pues porque Andrea y Nicolás. ¿Y cómo se llama Andrea y Malilea? Galilea. Malilea. Pues tienen a Tania, ¿no? Tania también está hermosa. Sí, Tania. Y también viene de Televisión Azteca, ¿no? Pues sí. Sí. Que gane cualquiera menos Rubí, dice Gina. No, ahí sí Lolita se nos encuera. ¿Qué? Se quita el vestido. No, sí, ya se andaba aventando todo, ¿te acuerdas? ¿Cómo le hizo esa? Así el audífono. Imagínate a Lolita sin toda la producción que trae. El pelo, el maquillaje, el vestidazo. O ya ves que ni dientes tenía a la pobre hace como un año. La detradora. Es un niño. Es un niño chiquito. Exacto. ¿Te acuerdas que hasta hizo de Peter Pan en la obra esta de Peter Pan? Pues sí. Oye, ya vámonos a la segunda hora. La segunda hora va a estar increíble. Si esta les gustó, la segunda es llena de nostalgia, llena de cosas. Ay, no, 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 ya saben, estoy emocionado por la segunda hora. Regresamos en Alejandro Zúñiga, Telenovelas y en Facebook en la misma página. Regresamos en dos minutos, ¿eh? Gracias a todos. Regresamos.